¡Hola mis chulas! Y bienvenidas de nuevo a mi canal. Hoy mis chulas, por fin, por fin, por fin de los porfins, les traigo un video sobre mi ropa y sobre mi closet. Sé que me han pedido que les haga un tour de mi closet, como organizo mi closet, pero pensé que antes de hacer esa serie o ese episodio, vamos a depurar mi ropa, porque tengo demasiadas cosas que la verdad no uso, que no necesito. Siempre uso mi rompa, mi ropa comfy, como este outfit, que es parte de nuestros essentials de Allery. Y la verdad, tengo demasiada ropa y prefiero donarla, regalarla, que tenerla aquí, que no la uso. So, vamos a empezar y sentí que sería padre si ustedes me acompañan, para que ustedes también déjenlo en sus comentarios, por ejemplo, si me deshago de algo y ustedes piensan, no chula, tienes que quedarte con esa blusa, entonces déjenlo en los comentarios. Esto sí va a ser una serie, bueno, mi idea es que sea serie, dependiendo cómo ustedes responden a este video. Si les gusta esta idea, si les gustan estos tipos de videos, denle manita arriba para hacer la serie y hacemos cada sección de mi closet. So, tengo una, dos, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis secciones de mi closet, y cada sección tiene, bueno, cada sección es diferente, pero normalmente tengo cosas colgando y luego cajones abajo. Eso, podemos hacer esto en una serie si quieren, cada sección es algo diferente, una sección, bueno, voy de allá para acá. La primera sección son mis vestidos, cosas largas. La segunda sección son mis pijamas, todo lo que es loungy, cosas cómodas que me encantan usar. Esta sección, que es la que vamos a hacer hoy, son mis blusas, camisetas, mis crop tops, todo eso. La siguiente son mis pantalones, mis faldas, mis, la verdad no sé qué más, mis sweatpants, creo. La siguiente sección es, son mis chamarras, mis activewears, I mean, es una mezcla de cosas que la verdad no necesito todo esto. Quiero agregarme el pantalón, mi casis bothering me, hold on. Como les mencioné, este set es de Allery. Ya se agotó, pero sí va a regresar, así que, busas caperuzas. Ok, vamos a empezar para no hacer este video largo, y voy a empezar de este lado a este lado. Acá arriba tengo todas mis blusas o tipos suéteres que me gusta colgar y no doblarlos porque son como muy bultosos y agarran mucho espacio. Vamos a empezar. Y les voy a decir, yo creo que se van a ver cosas con etiquetas. Ok, vamos a hacer esto. ¿Qué haces? Este es un set y este es de Allery, viene con sus shorts y su blusa. La verdad no sé por qué está aquí, pero me voy a quedar con este porque me encanta. Esto es perfecto como cuando voy a un lugar de playa. Talla, este bodysuit. Este es de White Fox y me encanta por este detalle aquí. Y como pueden ver, es panty blusa. Y me encanta por el detalle, se me voy a quedar con él. Esta es de Zara y me acuerdo cuando la compré y dije, oh my God, esta se va a ver súper bonita cuando grabo mis videos. Ok, esta es otra cosa que tienen que mantener en mente. Voy a decir, chula, ¿cuántas blusas tienes? La mayoría de las blusas que tengo, las compro o las tengo para grabar porque ustedes normalmente cuando grabo ven de aquí para arriba o me gustan tener blusas que estén bonitas. La verdad no sé, solo vamos a dejarla aquí. No sé si quiero quedarme con esa. Esta otra es una básica de manga larga. O sea, nunca puedes tener, nunca es mala idea tener básicos. Esto me lo voy a quedar porque está con los como sweatpants como estos. Se ve perfecta. Algo básico. Le agregas accesorios a esto y ya va de algo básico a algo súper bonito. Y es manga larga, es blanca. Esta siguiente, ¿qué marca? Miren, oh my goodness, tiene etiquetas. Esta es de Zara, pagué 40 dólares. Y esta es algo que puedes usar con jeans, unos tenis, I don't know. Esta es otro, yo siento que este estilo de blusa es algo que es esencial también porque se puede considerar como un básico. Esta, esta me voy a deshacer de ella porque me recuerda a un burrito de chipotle. Ay, pero luego pienso, ¿qué tal si la necesito? Ok, no. Goodbye. Esta otra, esta, oh, hello. Esta otra es crop top, manga larga. También tiene etiquetas, pero creo que esta me voy a deshacer de ella porque nunca la he usado y si no la he usado, no la voy a usar. Esta es una crop top, pero como pueden ver, no es una crop top sencilla, no es algo nada básico. Esto me gusta para cuando grabo mis videos. Este es un set y este es de Allery. Este de hecho creo que no lo he usado, so definitivamente me voy a quedar con ello, con esto. Pero no sé por qué está aquí, no debería estar aquí. But anyway, este set está súper bonito. Es una blusa Ovi, esta la puedo usar con jeans si quiero y viene con falda. Y parece vestido, so súper bonito. Esta es otra panty blusa, esta también es de Allery. Esta me encanta por el estilo que tiene, no tengo nada, ninguna otra blusa así como esta. Y me encanta el color, es como un verde seco, súper bonito. So, love it. Ok, esta es la otra cosa de tener una tienda, mis chulas. Es algo bueno y a la vez no tanto porque luego me quiero quedar con todo. Este es otro de Allery, esta me encanta. Es una panty blusa también, súper súper bonita, súper suavecita. Love it, so me quedo con él. Esta es una de Forever 21 que ya le di duro y macizo. Y siento que se parece mucho a esta, so creo que me voy a deshacer de esta. Esta es otra de Zara. ¿Qué creen? ¿Me quedo con esta o me deshago de esta? Esta es como una mega básica crop top. No, oh my god, esto es tan difícil. A ver, me voy a quedar con ella. Otra blusa blanca que no he usado. Escote, súper mega escote. A ver, ¿qué creen? Creo que con unos jeans. Ok, me voy a quedar con esta. Yo soy pésima para esto. Ok, esta es otra de Zara. Esta sí me encanta porque es algo, otra prenda básica que me encanta. Me encanta el color, me encanta la tela. So, este es un yes, yes. Este lo usé en Japón cuando fui a Japón con Benefit. Sé con unos biker shorts y un fajo. Oh, looks so cute. Esta mi hermana me vistió para este evento. So, este definitivamente me quedo con él porque es otro básico. Esta es otra que me gusta muchísimo porque parece que es algo básico pero tiene, me gusta la forma de las mangas. Se ve súper bonito con jeans. Esta es otra que también me gusta. Como pueden ver, tengo, tengo un estilo de blusas. Me gusta esta porque la manga está como grande. Oh, este también. Este es de Auri también y lo, digo, lo compré. Bueno, sí lo compré, but este me encanta y lo he usado varias veces y ustedes me lo han chuleado mucho, but este me encanta. El material se siente súper bonito. Está como bien pesado. Este es otro que compré en Zara y díganme si lo he usado. Nope. Este tiene como perlitas. Este lo iba a usar como el año para como tiempos festivos para grabar y nunca lo usé. Solo tendré que usar el año que entra o uno de estos días me lo pongo. Esta es otra panty blusa. I don't know. Creo que, creo que esta ya. Le voy a dar el good advice porque ya la usé varias veces. No creo que la vaya a volver a usar. Esta es de Forever 21. Es algo rosita, básico. I don't know. ¿Me quedo con este o le doy regalations? ¿Qué creen? Vamos a quedarnos y después hacemos la decisión. Ok, este, creo que este lo compré. ¿Este dónde es? Oh, este lo compré en H&M. Recién, de hecho. Y me encanta el color. Me encanta cómo se ve. Lo usé. Les voy a subir una foto para que vean cómo se ve. Me encanta este. Lo compré en H&M. So, definitivamente me quedo con él. Este lo compré en una segunda. Es de la marca INC. Es una, como pueden ver, de cuello alto. Es algo perfectísimo para los días, especialmente ahorita, estos días con frío. So, definitivamente me quedo con este. Wow, no me he deshecho de casi nada. Este es un set que es de Pretty Little Thing. No, Princess Polly. Oh, Polly. Y, como pueden ver, no lo he usado. Pienso usarlo pronto. Tengo que ajustarle el pantalón porque va a estar larguísimo en mí. So, este me voy a quedar con él. Ok, este creo que ya le vamos a dar jupla. Bye. Es que ya lo usé como 20 mil veces y sé que ya no la voy a usar. Esta es otra de Forever 21 que nunca usé y sé que no la voy a usar. Este es una panty blusa. Me gusta el color. Siento que es algo diferente. Y hacer un maquillaje como tipo Rose Gold. Este se va a ver súper, súper bonito. Esta es otra de ese mismo estilo. Creo que esta me voy a hacer de esta. Oh, my God. ¿Quién se acuerda de esta? So, ustedes me chulearon esta. Oh, my God. Tantísimo. Es de Pretty Little Thing. Y, la verdad, no sé si la vuelva a usar. La voy a donar. La voy a regalar. Ah, pero ustedes me la chulearon muchísimo, muchísimo. So, thank you. Les voy a hacer una foto aquí para que la vean. Esta es otra. Esta la usé cuando fui al concierto de Bad Bunny. Me voy a quedar con ella porque no tengo nada como de este color. Y siento que a veces se necesita un color así fuchsia. Esta la compré en Princess Polly. No me enamora, no me fascina, no me vuelve loca. So, vamos a donarla. Esta es de Allery. Oh, my God. Esta me encanta porque, o sea, siempre necesitas algo como esto para echártelo encima con cosas básicas como esa básica larga que les enseñé. Súper mega cute. Esta la acabo de comprar y la compré en la área de hombres en H&M y la compré y dije para mí para el bombón pero el bombón no le gustó pero a mí sí me gusta con estos pantalones. Miren, si me pongo esta con una crop top o algo y esto encima súper mega cute. Esta la compré en una segunda. Es vintage. Creo que es como de los ochentas, la verdad. Y ustedes me la han chuliado tanto. Esta la he usado varias veces. Digo, diferentes maneras. Encima de mi bikini la he usado como blusa porque me la pongo con shorts y la, lo, I tuck it in y la verdad me gusta muchísimo y siempre que la uso me preguntan de dónde es y pues es vintage. La compré. Creo que pagué como tres o cinco dólares por esto usada y me encanta. Esta, la verdad, no creo que la vuelva a usar. Sé a donarla. Tengo mucho amarillo porque pasé por una etapa donde me encantaba el amarillo y todavía me gusta. A ver, vamos a ver qué tenemos aquí. Este es un set. Oh, ya, este set me encanta con los shorts amarillos. Definitivamente me quedo con esto. Me gustan los sets. Esta, oh no, no, creo que ya. Gracias por, por tu servicio. Esta también es una que usé muchísimo. Esta, esta me gusta porque el amarillo no está como muy flore, muy como fuerte. Este es un romper so como pueden ver me gusta muchísimo el amarillo. So esta, me quedo con esta. Esta es de Forever 21 y la verdad, no me emociona, no me emociona para nada. Esta es una sudadera también creo de Forever 1. Esta es de Missguided. No. Vamos a donar esa también. Tengo que hacer la decisión así como mega rápido porque si no me quiero quedar con todo. Esta, oh my gosh, esta la compré en Target y pensé, ok, esta sería bonita para un maquillaje. Creo que de hecho esta ya lo sé pero no le quité la etiqueta. Um, so, esta, con esta me quedo. Esta, wow, I love it. Esta me recuerda como a Versace. Pero la verdad no sé si la vuelvo a usar. You know what? Esta se miraría súper bonita con un bikini negro y como una, uh, yeah, con esta me quedo. ¿Cuántas blusas tengo con este mismo escote? Wow, no me había dado cuenta hasta ahorita que estoy sacándolas todas. Ok, esta es de Topshop. La verdad nunca, no sé si la sé, creo que la sé una vez o dos y es súper básica but, meh. Y luego esta, ¿de dónde es esta? Tiene como encaje. Esta es de Forever 21 con etiqueta Lord have mercy de 12 dólares. No la voy a usar. ¿Desde cuándo que tengo esta y la traigo de un lado a otro y no la uso? ¿Dónde es esta? Esta es como un little crop top. Esta creo que es de H&M. Goodbye, gracias por tu servicio. Esta es un, una, un panty, una panty blusa, una panty blusa negra básica. O sea, definitivamente nos quedamos con esa. Con estas de Shein, la verdad no sé si la voy a usar y tengo muchas como igual. Esta es otra que he tenido por muchísimo tiempo pero esto queda como súper alto. No se ve muy bien en la cámara pero no, nunca la uso porque no me gusta y luego siento que se me hace como, I don't know, no me gusta. ya es hora de dejarla. Y wow, ok, nos deshicimos de muchísimas, muchísimas blusas y esas son solamente mis blusas. Ok, esta decidí que me voy a deshacer de ella. Estaba como que entre no sé pero decidí hacerlo. So, miren cuántas, cuántas blusas nos vamos a donar. Lo siguiente es este lado. Creo que esto no lo voy a poder hacer todo en un video porque si no este video va a ser mega largo. Ok, estas son todas mis camisetas. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos esta de Looney Tunes que me encanta porque se ve vintage y esto lo puedo usar con mis sweats y cosas así que me gusta usar. esta, esta no sé si se acuerdan pero esta la usé es de parte de la colección de J Balvin Vibras esta la usé cuando tuvimos nuestro meet and greet en Capilla me recuerda a eso and I love it pero sé que ya no la voy a usar so esta la voy a donar que más tengo por aquí esta es algo básico nunca voy a usar esto la tengo como por 20 mil años que más que más oh esta es mi Maruchan hello Maruchan esto definitivamente se queda conmigo para siempre este es del bombón yo no sé qué está haciendo aquí de Led Zeppelin y esto es más como nuestra pijama o no sé por qué está aquí este es uno de los primeros diseños que hice de chula esto nunca lo hicimos pero era como un sample me voy a quedar con él porque me recuerda a la colección oh este es de McDonald's tienen las french fries oh no este es cute este me gusta se nos vamos a quedar con esa ok eso no lo necesito oh esta de Pedro Infante hello claro que yes esta es de Forever 21 también la compré en Forever 21 esta es una que ya he tenido por mucho tiempo de Zara pero se ve media ya se ve media viejita oh esta es nueva de Zara con etiquetas miren so con esta si me quedo esta es mi blusa o mi camiseta de Selena obi me quedo con esta esta la compré en Urban Outfitters aunque la manché de labial no sé si pueden ver ahí la manché de labial pero pues too bad me voy a quedar con ella esta es una que compré de The Doors me voy a sacer de esa porque no la he usado esta es de Biggie que compré también no me acuerdo but otra que ya no uso no la he usado esta es de MTV creo que esta la compré en Target esta si me quedo con ella mi hermana me acaba de ayudar a acomodar mi ropa y miren el desastre que yo estoy haciendo esta es una de donde es esta creo que es Zara pero goodbye has usado algo en un año tienes que hacerte esta esta es Kurt Cobain me la regaló no me la regaló el bombón sino que era del bombón pero no la voy a usar so pa que guardar cosas que no voy a usar esta me encanta because this is San Francisco se ve vintage me gusta el estilo esta es de Jenny Rivera obi hello so tengo Jenny Rivera y Selena son las únicas dos que tengo tapatío man esta la compré también en una segunda miren tapatío love it so me quedo con esta esta es otra de Biggie me deshago de esa because ya lo sé muchísimo rolling stone esta si me gusta me gusta como se ve me gusta que se ve viejita y esta era del bombón también creo creo o yo la compré no me acuerdo otra que se ve como vintage no me acuerdo donde compré esta oh H&M esta la compré en H&M esta me encanta Street Fighter because hello esta yo y mi hermano Giovanni el grande siempre jugábamos Street Fighter y siempre me ganaba de las veces que me ganaba tanto que quería llorar so esta es otra de White Fox esta la voy a le voy a dar el Budweiss bueno esta es otra parte de la colección chula unas que lanzamos unas que no LA Gear pero la verdad creo que la usé una vez y ya no la voy a usar esta es otra de LA pero tengo tantas que la verdad es too much esta es una de la de la nueva colección chula al igual que esta Obi me quedo con esta todo esto es parte de mi línea ojalá y no les esté aburriendo mis chulas esta es otra de Fashion Nova Blessed goodbye otra chula quien se acuerda de esta colección que lanzamos oh love it esta me la regaló mi hermana so porque me la regaló mi hermana me quedo con ella y también me gusta el color me gusta que es ombre esta la voy a usar pero para dormir esta es una que compré en Zara porque me gustó el color miren que bonito está este color esta es otra que dice Los Angeles esta la compré en Nordstrom y me siempre que la veo me enojo porque la compré muy chiquita me gustan a mi me gustan mis camisetas que me quedan que me queden grandes ok so wow aunque no parece mis chulas nos deshacimos de mucha miren miren todo el espacio que ahora me queda wow oh my god ven esto san tamarían madre de dios wow ok aquí tengo muchísimo esta la compré miren Topshop con etiqueta nunca la usé y sé que no la voy a usar so prefiero donarla aquí tengo más blusas negras esta es otra otra oh esta es de cuello alto panty blusa yeah esta es otra de Forever 21 gris la verdad no uso mucho gris oh esta las compré en Shein les subí una foto que cuando cuando fui a a cabo y la traía puesta estas me encantan están súper bonitas esta definitivamente tienes que preguntarte cuando fue la última vez que usaste eso y si no te acuerdas eso es señal oh my gosh esta es otra que compré en Zara oh esta me acuerdo cuando la compré esta si me gusta miren que bonita esta y es como de seda oh I love it I love it este que es oh my god con etiqueta cuando veo etiquetas oh no me gusta esta es como de encaje es un bodysuit de encaje pero la verdad no creo que lo voy a usar oh esta es otra de cuello alto oh esta los puedo usar ahorita miren compré esa misma blusa en diferentes colores miren este color este este y lo compré en otro color guajito oh me encantan estas ya no las voy a usar porque ya las usé varias veces y no las he usado en mucho tiempo otra etiqueta otra etiqueta oh my goodness esta me acuerdo de Miami esta la compré digo la usé cuando fui a premios 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 lo nuestro creo o premios premios juventud y la usé con unos shorts quien se acuerda voy a buscar la foto y si la encuentro se las pongo aquí de este lado son todos como mis suéteres como gruesos no se si pueden ver y estos me voy a quedar con ellos porque se que los voy a usar especialmente ahorita con el frio son como de cuello alto son como mas gruesos y se que los voy a usar miren que cochinero hice pero aunque sea hicimos espacio mañana o otro día voy a acomodar eso pero miren aquí este cajón que estoy viendo está vacío y eso me emociona tanto porque ya tengo otro espacio esto que es oh este que es o ese va a ser goodbyes acá arriba tengo varias cosas como mis joyas un perfume aquí tengo esto es basura tengo todas mis tarjetas de regalo las tengo aquí una de mis primas me las puso aquí me encanta aquí tengo mis joyas oh esta es otra que me iba a deshacer otra blusa amarilla y eso es todo lo que tengo oh my goodness what is going on ah ok mis chilas y eso es todo lo que voy a donar espero ay no se les hizo aburrido este video díganme si quieren seguir viéndolo siento que estaba aquí como mis amigas y platicando y siempre hacemos esto mi hermana y yo y nos vamos por todo y digo si no si no y ella me ayuda a escoger pero ahora tuve que hacer las decisiones yo sola si vieron algo con el que me deshice y me decís chula o necesitas quedarte con eso avísenme en los comentarios díganme si quieren seguir viendo estos tipos de videos lo siguiente que podemos hacer los pantalones y todo eso vestidos a mi tengo bastante ropa y necesito no es que necesito espacio sino que no quiero que la ropa esté aquí cuando la puedo donar y alguien más la puede usar so muchísimas gracias por su amor y su apoyo y nos vemos en el siguiente video bye chau chau